Hoy estamos aquí en Mother of Trust con Matías, el cofundador, que nos va a explicar en menos de un minuto de qué se trata su startup. Nosotros recuperamos residuos inusuales para transformarlos en productos. El principal que trabajamos es el pelo humano. Hacemos dos cosas con el agropelo, que es un sistema tipo mulche que se pone en la parte superior y ahora está el 50% de agua regenerando el suelo. Y el otro es petropelo, un sistema de absorción y contención de derrames de hidrocarburos, petróleo, aceites y metales pesados, tanto en agua como en diferentes espacios, como talleres, abajo de los autos, camiones, en fin, donde hay movimientos de aceites. Esto lo puedo utilizar para mis plantas, ¿verdad? Así es, lo puedes utilizar así. Lo abres simplemente, lo pones en la parte superior del suelo y regas normal, solo con la mitad de agua. ¿Cómo los encontramos? ¿Cuál es su Instagram? Nos pueden encontrar en mot-chile en Instagram o mot.cl. Perfecto, muchísimas gracias. Encuentra más en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. ¡Suscríbete!